Y otra vez aquí Con la mesa lista para ti Como ayer, como siempre en cada año Y aunque ya no estás Nunca nadie ocupa tu lugar Nuestro amor tiene un sitio reservado Ya los niños no preguntan Ni siquiera dónde estás Y aunque el mundo continúa En cada diciembre no puedo dejar de llorar Yo te extraño creyendo en el baño Te imagino sirviendo el vino Yo te veo tirado en el suelo Cuando los niños te retaban a vuelo Yo te siento rotando en el viento Te deseo en mis pensamientos Yo te busco y en sueños te llamo Cuando en la cama ya no encuentro tu mano Cuesta tanto no tenerte Al llegar la Navidad Y aunque el tiempo me ha hecho fuerte En cada diciembre no puedo dejar de llorar Yo te extraño creyendo en el baño Te imagino sirviendo el vino Yo te veo tirado en el suelo Cuando los niños te retaban a vuelo Yo te siento rotando en el viento Te deseo en mis pensamientos Yo te busco y en sueños te llamo Cuando en la cama ya no encuentro tu mano Yo te extraño creyendo en el baño Yo te extraño creyendo en el baño Te imagino sirviendo el vino Yo te veo tirado en el suelo Cuando los niños te retaban a vuelo Yo te siento rotando en el viento Te deseo en mis pensamientos Yo te busco y en sueños te llamo Cuando en la cama ya no encuentro tu mano Yo te extraño creyendo en el baño Yo te extraño creyendo en el baño